¡Gracias! Presidente Antonio Romeo Escribano y fallera mayor Eva Vallés Pérez ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí que podemos comentar y obviamente, como no, el nuestro gran artista y partil, Santi Muñoz. ¿Dónde están los voz? Ahí, tapado, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenéis las voz así y ahora Santi os explicará por qué. Pero, además de... ¡Gracias! 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 Bueno, aquí os podéis imaginar que va lo que ha pasado sobre la paella. No os da poco descubrir todo lo que va. Pero, más o menos, para que veáis todo lo que será la figura central y... y pues eso, pues va de las cosas relacionadas con la paella y de las situaciones de... que la Tudón lleva ella. Y, sobre todo, es una clara defensa hacia la paella tradicional valenciana. es decir, la que... la paella de verdad. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, yo creo que es una paella bastante divertida, que yo creo que está bastante cuidadita, bastante animada, y que yo creo que la disfrutaremos bien, esperando que... 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 ¡Nosotros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mare, no vull ser patrimonio! Obviamente, referirnos a patrimonio cultural y material de la humanidad que ya sabeu que desde que nos van a la vecina, la Unesco, y ahora creo que el artista es el que hubo y nosotros. Es difícil de explicarlo, el que todos queremos ser patrimonio, pero creo que nos han dejado un poco de costado a las fallas. A las fallas, a los monumentos, a las pirotécnicas, a toda la gente. Yo creo que es una falla, como vengan en el carrer, es muy difícil de explicar, sino que es muy divertida de yechir, y tenemos un monte así. Y si la querías, y si la querías, pues me ha que yechirla para entenderla y... Y bueno, no sé quién es decir. Y así creo. Y así creo. Pues nada, como siempre Dani... ¿Se me ha escuchado? Adiós. Como siempre Dani, me dejas perpleza. Uy. No, porque va... Tienes miga, tienes miga, ha denunciado. Pero bueno, que como está ganando de terminar la astrología, que ya nos hacía falta, yo creo, después de año y medio parón. Creo que septiembre nos ha dado un respiro a todos. Y para coger fuerzas para el año que viene, para el 2022. Y nada, pongásemos la plantada. Bueno, hola a todos. Simplemente agradeceros la asistencia. Este año va a ser un poquito especial. Realmente es un ejercicio que vamos a hacer en seis meses. Las fallas de septiembre han sido un punto y aparte. Creo que en el caso nuestro ha sido muy positivo, porque creo que todos necesitábamos tener contacto y volver a recuperar la relación. En cuanto al proyecto que acaban de presentar, es un proyecto brutal. El tema de Mare Boiser Patrimoni es una... El ámbito que quisieron hacer, la nomenclatura, es muy amplia. Realmente las instituciones lo que han hecho es nada. Si... Nosotros lo que vamos a hacer es poner un granito de arena y espero que esto llegue donde tenga que llegar, que se pongan las pilas y que realmente... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!